Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos con iluminación. Así habíamos dejado el video anterior. Nuestra escena había quedado de esta forma. Vamos ahora a aclarar un poquito la escena. Quedado muy oscura. Lo vamos a hacer cambiando. Vamos a agregar un lente a nuestra cámara. Podemos darle más intensidad a las luces y eso, pero lo vamos a cambiar poniendo un nodo de lente a nuestra cámara. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí View, Select Camera, otro lado. Y aquí, en los atributos de la cámara, vamos a abrir la pestañita de esta de Mental Ray. Abrimos. Vamos a bajar un poquito aquí. Y vamos a agregar un lente aquí. En Lens, Lens Shaders, vamos a agregar un lente. Vamos a darle al cuadrito este. Vamos a venir aquí al Lenses. Y vamos a agregar este nodo. Mia Exposure Photographic. Vamos a hacer un clic. Y aquí tenemos los valores por default que vienen. Vamos a hacer un render así, con los valores por default. Vamos a ver que va a salir esto todo negro. Va a hacer lo contrario de lo que queremos. En este momento, ¿verdad? Esto parece negro. Porque esto está configurado para iluminación exterior, para luz solar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a clicar en este iconito. Que pone IPR IPR. Vamos a aquí clic. Vamos a seleccionar esta zona así. Vamos a hacer un render. La IPR este nos va actualizando la imagen a medida que vamos cambiando los valores. En Film ISO, aquí, vamos a dar cero. Enter. Vemos como ya va aclarando un poquito la escena. Estos tres trabajan juntos. F-Number, Camera Shatter y Film ISO trabajan juntos. Darle cero a estos dos ya no trabajan. Y aquí, en CM, dos factor. Vamos a ir subiendo un poquito. Vamos a darle 5. Enter. Vemos como se va aclarando. Vamos a darle un poquito más. Yes. Vemos como se va iluminando nuestra escena. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle 12. Esto lo vamos a ir cortonando luego. Y ya vemos como tenemos suficiente luz. Ahora vemos que esta zona está un poquito negra. Aquí, vamos a bajar un poquito. Crash Black. 1.1. Vamos a darle a Enter. Y vemos como nos aclara un poquito más las zonas negras de la escena. Lo que tenemos ahora en la escena es solo iluminación directa. Ya lo tenemos bastante bien así. Vamos a cerrarlo. Lo que tenemos ahora en la escena es solo iluminación directa. La luz que refleja y ahí muere. Esta parte de aquí la tenemos oscura. Porque la luz no está rebotando. Lo que vamos a hacer ahora es agregar luz secundaria o luz indirecta. Para que la luz, los fotones reboten y vayan iluminando la escena más real. Entonces, vamos a cerrar. Vamos a abrir aquí este iconito donde pone Render Setting. Abrimos aquí. Vamos a Indirect Lighting. Y les vamos a dar Global Illumination. Vamos a activar esta casillita. Y Final Guedernin. Estas dos casillitas. Por ahora vamos a dejar los valores como vienen. Va a demorar ahora un poquito más el render. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar. Vamos a hacer un render ahora así. Vamos a guardarlo. Pinchando en este iconito guardamos esta imagen. Vamos a darle un clic aquí. Ahora vamos a activar Global Illumination. Final Guedernin. Y vamos a hacer otro render. Ahora va a demorar un poco más. Vamos a ver la diferencia. Ahora demora porque esta calcula. La luz, sale la luz, rebota, calcula el color, lo vuelve a rebotar hacia otro sitio, a otra pared, o donde sea, vuelve a calcular ese color y vuelve a rebotar. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Este, Global Illumination. Y ya lo que termine. Vamos a ver como ya demora más. Ya tiene que calcular más luces y rebotes y cosas. Vamos a ver como ya. 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 Gracias. Estos circulitos que se ven aquí son los fotones, después le vamos a ampliar el radio para que se disimulen más, estos son los fotones de las luces que van rebotando. Bueno, vemos la anterior, vemos como está aquí todo negro oscuro, aquí ya la luz se va reflejando en toda la escena, aquí ahora lo vemos muy plano esto porque aquí hay algo que en la vida real no está, que son las sombras, cada elemento, cada cuerpo de esto proyecta una sombra y aquí no lo está haciendo porque no lo hemos configurado. Vamos a configurar las sombras ahora, primero, antes de seguir retocando, este es el radio de los fotones que vamos a ampliar un poquito, por ahí lo vamos a cerrar y vamos a aplicar la sombra a nuestras luces, vamos a venir aquí a la vista top, esta, vamos a tomar todas las luces, todas, nuestro lado, y lo que tenemos que usar es este nodo Punch, para una light shape, entonces vamos con la flecha hacia abajo, una vez, para que se nos coloque aquí, vamos a venir aquí a Windows, General Editor Attributes Spreadsheet, abrimos aquí, vamos a la pestaña que pone All, y vamos a buscar aquí, RaytraceShadowShade, aquí está, use RaytraceShadows, vamos a activar, pinchamos aquí arriba, damos 1, vamos a darle On, Enter, ponemos en On, cerramos, y vamos a hacer ahora otro render, render, con sombras, ahora vamos a proyectar las sombras, demora un poquito más, voy a pausar para que no sea tan largo, vemos como ya, ahora, la luz es más real, ya está proyectando sombras, y es más real, la iluminación, termine, bueno, ya ha terminado, ha demorado estos 6 minutos 26, con esta calidad, después la vamos a subir un poco más, bueno, vemos que ya tenemos sombras proyectadas, aún está un poco oscuro, que pasa aquí ahora, al proyectar las sombras, lo que está haciendo es que las luces que están aquí dentro de estos spots, no las estamos viendo ahora, porque están dentro, entonces vamos a hacer, vamos a seleccionar todos los spots, estos, vamos a seleccionarlos todos, vamos a hacer una capita nueva aquí, vamos a llamar spots, vamos a guardar, vamos a, de visualizarlo, vamos a tomar las tapitas también, estas, y también las vamos a meter aquí, en esta capa, ahora sí, vamos a hacer otro render ahora, entonces vamos a ir al bug map, ennow, tenemos acá, en esta capa, cámara 1, aquí, y vamos a hacer otro render, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir este, vamos a guardarlo bien, aquí, y vamos a hacer otro render, para ver cómo va a quedar ahora. Vemos como ahora sí, estas luces ya están trabajando perfectamente, ya están iluminando. Bien. Ya tenemos una buena base de iluminación, vamos a ver cómo empezamos. Bien. Así empezamos. Aquí no había sombras, no se ve una imagen plana, sin sombras, como una niebla, no se ve real. Aquí le hemos dado sombras. Estaban las luces aquí escondidas, por eso ya quedó oscuro. Y así, esta imagen. Bien, con esta base de iluminación vamos a empezar a poner materiales a nuestra escena. Bueno, eso será en el próximo video. Aquí todavía falta el retoque, debe que se ve como una distorsión aquí, eso ya lo vamos a ir arreglando al final. Ya en la parte de iluminación vamos a dejarla con esta base y en el próximo empezaremos a colocar materiales a nuestra escena. Bueno, hasta el próximo. Adiós. 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 Adiós.